Con todo respeto, lo digo con todo respeto, van nueve veces que viene, que asiste, que comparece el canciller. Yo ejercí abogado mucho tiempo, si usted viene nueve veces a un estrado, es que algo está sucediendo, es que las cosas no están demasiado bien. Nadie va nueve veces a un lugar a decir que el mundo es perfecto y que todo está circulando de manera estupenda. No es así. Bueno, muchas gracias, presidente. Lo primero es desearle a usted, a usted, presidente, y al secretario general, al secretario general y a usted, en esa misión que va a emprender a Guatemala, el mayor de los éxitos. El éxito de ambos es el éxito de todos nosotros. 29 votos, 29 voluntades, son bastantes. En este momento en el que estamos acá, tratando de ayudar y reflexionar y avanzar y construir criterios que coadyuven a la democracia en Guatemala, el presidente electo Arevalo sale de un tribunal siendo rechazado su posibilidad de acceso a la carpeta para ver las imputaciones que sobre él supuestamente pesarían por parte del Ministerio Público. 33 veces ha estado procurando en el Ministerio Público que le brinden esa información. 33 veces. 15 veces en el juzgado, 15 veces en el tribunal. A ver si nos estamos entendiendo. Esta gente está hablando otro idioma. La gente que impide el derecho constitucional a la defensa. Cuando nosotros el otro día estábamos debatiendo esta declaración, porque todo sucede en tiempo real. Esta es la otra cosa increíble que nos arroja esta situación. Todo sucede en tiempo real. Estamos debatiendo el documento, la verdad que pongo la computadora, miro y veo los miembros del Ministerio Público cargando tintas sobre el presidente Arevalo. Cargando tintas. Bueno, y usted estaba presidiendo y en ese trabajo de construcción la dinámica dialéctica hegeliana iba cambiando. Y a los pocos minutos, a la hora, los miembros del Tribunal Supremo Electoral contestándoles justamente a los miembros del Ministerio Público le decían que no, que efectivamente estaba cerrado el tema y que el presidente electo Arevalo es el presidente electo y punto, terminado. Pero nunca está terminado. Con todo respeto, lo digo con todo respeto, va nueve veces que viene, que asiste, que comparece el canciller. Yo ejercí abogado mucho tiempo. Si usted viene nueve veces a un estrado, es que algo está sucediendo. Es que las cosas no están demasiado bien. Nadie va nueve veces a un lugar a decir que el mundo es perfecto y que todo está circulando de manera estupenda. No es así. No es así. Mi colega del Paraguay acaba de referir al documento del Mercosur que se acaba de despedir. El Mercosur, es claro, manifiesta su preocupación por la judicialización del proceso electoral de Guatemala e insta a respetar la voluntad del pueblo guatemalteco expresado en las urnas con una mayoría contundente en la segunda vuelta pasado el 20 de agosto. Los estados partes del Mercosur exhortan a las autoridades de Guatemala a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar un proceso de transición presidencial armónico. Proceso de transición presidencial armónico. Repito por tercera vez, proceso de transición presidencial armónico que asigne la investidura a las autoridades legalmente electas. ¿Qué más tenemos que decir? ¿Qué más se puede reclamar? ¿Qué más se puede hacer? No mucho más. No mucho más. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Y bueno, ahora veremos cómo nos va y nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Porque el mundo está mirando a Guatemala y en Guatemala hay conciencia de esto. Y como Guatemala sabe que la democracia es absolutamente imprescindible, necesaria, con natural a todos nosotros, Guatemala va a recorrer el camino de que a las 14 de enero, a las 14 horas, las cosas ocurran como tiene que suceder. Gracias, Presidente. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Chau.